Espero que salga la cámara de arriba, andan, para que se vean. ¿Qué pasa? Así, andan. ¿Quieres entrar? ¿Ves ahí? No. No lo veo. ¿Puedes ver el juego? ¿Puedes ver el juego? Sí. ¿Puedes ver mi gente? ¿Puedes ver el juego? Se ve algún juego de mi gente. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Gracias.